¿Qué tal amigos televidentes del canal Teleenvigado? Bienvenidos a esta ronda informativa donde queremos llevarles una información fresca sobre los temas del municipio de Envigado. Por eso hoy nos acompaña el doctor Jorge Correa Betancur, es el director del Centro de Formación Integral para el Trabajo, CEFIC, quien nos va a hablar un poco de todo lo que viene sucediendo en esta institución y sobre todo aclarar tema y dar tranquilidad a los estudiantes del municipio de Envigado sobre el tema de la matrícula cero, ya que en estos días se viene hablando mucho desde el Congreso de que no pasó el proyecto, pero aquí en el municipio de Envigado tenemos unas formas distintas de trabajar todo este tema matrícula cero. Doctor Jorge, bienvenido a nuestro programa en el día de hoy y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias Grismaldo, un saludo especial, siempre atento a cualquier invitación que nos hace el canal Teleenvigado, que por cierto es un canal muy cercano a toda nuestra población y bueno, sí, como vos lo decís, dar claridad sobre todos los procesos de matrícula cero en el país se generó ayer o esta semana se generó, digamos, todo un tema de noticias alrededor de la matrícula cero, que se cayó en el Congreso, que no va, que sí va, bueno, dar todas esas claridades para que nuestros chicos estén tranquilos frente a sus procesos educativos en la educación terciaria del municipio de Envigado. Podemos empezar dando tranquilidad que el municipio de Envigado y más que todo el centro de formación, el CEFI, ya viene como adelantando este proceso de matrícula cero y muchas personas o estudiantes del municipio han sido beneficiados. Cuéntenos cómo funciona. En el municipio de Envigado existen tres instituciones públicas de la educación terciaria, dos en educación superior y una en educación para el trabajo, que es el CEFIT. Las dos de educación superior vienen en un proceso y una serie de convenios con el Ministerio de Educación que inclusive se publicaron la semana anterior, precisamente porque el Gobierno Nacional hizo el anuncio de que se iba a dar el proceso de matrícula cero. Los recursos para segundo semestre de 2021, los recursos para primer y segundo semestre de 2022 están totalmente garantizados en matrícula cero desde el Gobierno Nacional, para la DEBOR Arango y para la institución universitaria de Envigado. Y en el tema del CEFIT, pues nosotros hoy no recibimos recursos del Gobierno Nacional, esperamos en algún momento poder ser beneficiados también por el proceso del Gobierno Nacional. Sin embargo, desde hace varios años, como una política pública, desde las administraciones en el tema del CEFIT, se ha decidido que con los recursos que se transfieren al CEFIT, se haga matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3. Entonces, tenemos estudiantes desde hace más de 5 años que han vivido el proceso de matrícula cero. Como son recursos propios, pues obviamente tampoco se va a caer el tema. Hoy estamos en matrículas en el CEFIT en este momento. Estamos en matrículas hasta segunda o tercera semana de julio y pueden todos los estudiantes presentarse desde que sean el estrato 1, 2 y 3 a matrícula cero en nuestra institución. ¿Qué fue lo que pasó para dar claridad? Había un proyecto de ley presentado por unos congresistas de unos partidos no de coalición con el Gobierno, sino de oposición con el Gobierno, para presentar una política pública permanente de matrícula cero. Ese fue el proyecto que se cayó, pero la matrícula cero ni en Envigado, ni en el departamento, ni en el país se ha caído. Lo que pasa es que obviamente lo que se espera es que haya una ley de la República que formalice el tema de matrícula cero. Pero por ahora hay garantizados recursos hasta los dos semestres del año 2022 para matrícula cero, en el caso de la universidad, en el caso de la Eora y por supuesto en el caso del CEFIT sigue siendo permanente, porque es una política del municipio de Envigado. Doctor, podemos contarle a la comunidad cuántas personas se pueden beneficiar en el CEFIT de esta matrícula cero y cómo ha sido esta experiencia. Nosotros hoy en el CEFIT, proporcionalmente en los últimos semestres, hemos tenido un beneficio cercano entre el 80-90% de nuestros estudiantes que piden el beneficio de la matrícula cero del municipio de Envigado. De hecho, hoy el 92% de nuestros estudiantes son de Envigado. Si hay una institución que hoy tiene buena presencia de estudiantes y muchachos que sean de nuestro municipio, es el CEFIT, y tiene ese tipo de coberturas. Nosotros hoy tenemos perfectamente la capacidad de recibir cerca de mil muchachos en el proceso de matrícula cero para que puedan estar en los diferentes programas que tiene la institución. Ya usted nos habló sobre el tema de los requisitos estratos 1, 2 y 3 que habitan en el municipio de Envigado, pero detrás de esto también viene un compromiso del estudiante para con la institución. Claro, cualquier persona que se presente a la institución y no haga un cierre debido de su proceso académico, pues la institución la próxima vez que esa persona vaya a hacer algún requerimiento de algún programa, le va a tocar pagar el programa al 100%. Y no es un tema de baja monta. Hoy, un semestre en el CEFIT, en la mayoría de los programas, está por encima de los 900 mil pesos, el valor del semestre. Entonces, no es que porque tenga matrícula cero signifique que eso no cuesta nada. Claro, le está valiendo al Estado, le está valiendo al municipio, le está valiendo a la institución. Entonces, casi que una persona que deje el proceso abandonado, así sin más ni más, pues ya queda sancionado en la institución y si quiere regresar o volver, pues obviamente tendría que pagar a full tarifa cualquier tipo de estudio que quiera hacer. Entonces, ¿podemos darle tranquilidad a los jóvenes de Envigado, a las personas que deseen inscribirse en los programas del CEFIT, a que asistan, a que vayan a las instalaciones o se puede hacer también virtualmente? Nosotros, hoy tenemos, desde el año pasado, avanzamos mucho en el proceso de la virtualidad. Yo creo que si a una institución le cayó bien el tema de la pandemia fue a nosotros. lo vimos más como una posibilidad de retos, de retos bastante importantes y en esa posibilidad de esos retos generamos procesos como el de la matrícula desde la virtualidad y demás. Hoy cualquier muchacho de nuestro municipio se puede inscribir a través de www.cefit.esco. Ahí está todo el proceso de matrícula y no tienen que ir a la institución absolutamente nada. Inclusive, eso tiene unos costos como el de Carnet como otros que digamos están fuera de ese proceso de matrícula porque son unos costos adicionales pero no superan los 93 mil pesos. Esos 93 mil pesos simplemente lo que hacen es pagarlo por cualquier medio digital también, en PSD o cualquier plataforma porque también se lo ofrecemos de esa manera. Bueno, el Cefis ha destacado año tras año por sus programas los cuales ofrece a la comunidad. Pues un programa bandera es el de gastronomía, mecánica automotriz pero han avanzado. Me habla usted de que hay nuevos programas para ofertarlo a la comunidad. Sí, nosotros venimos diversificando Grismaldo toda nuestra oferta. El año pasado arrancamos con un primer proyecto pero digamos que fue ese primer proyecto nos sirvió de base para saber hacia dónde íbamos a enmarcar la institución. Ese primer proyecto fue el de marketing digital que es una técnica nueva del año pasado. este año en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico aprovechando el taller de joyería que tiene el municipio y que es quizás el más equipado de todo el departamento de Antioquia creamos la técnica en joyería hoy ya tenemos el primer grupo de joyería trabajando que van a salir certificados como técnicos laborales en joyería y hoy tenemos la buena noticia de que la Secretaría de Educación nos acaba de confirmar dos nuevos registros que los vamos a empezar a ofertar en este proceso de matrícula para la próxima semana. Uno es técnico asistente en turismo la actividad de turismo necesita cada vez mayor certificación y es uno de los sectores promisorios para la economía pospandemia y en los que se espera apalancar mucho movimiento de la economía de todo el Valle de la Urra y dos un técnico que nos lo habían estado pidiendo mucho estábamos estudiándolo que es el técnico asistente en educación para la primera infancia ese también a partir de hoy lo empezamos a ofertar estamos esperando el registro de cuatro programas que en los próximos días también los estaremos presentando a la comunidad que es el de técnico en diseño de 3D técnico en diseño web técnico en diseño de videojuegos y el técnico en programación toda nuestra oferta nueva se está metiendo en el horizonte de las industrias 4.0 y de lo que se conoce como la industria creativa o la industria naranja de la que ha venido hablando el gobierno nacional y todo eso también apostándole a la nueva sede que ya vamos a empezar el proceso del diseño que va a quedar a una cuadra y media de la universidad de Envigado que va a ser el nuevo campus del CEFIT y allí estableceremos todo lo que es el centro de innovación y tecnología con espacios de co-creación con espacios modernos totalmente para que nuestros chicos tengan lo mejor en espacios equipos y todas las disponibilidades para que se acerquen a la cuarta revolución industrial de hecho desde el final del año pasado y este año venimos modernizando salas de sistema ambientes de aprendizaje próximamente estaremos modernizando una cocina venimos haciendo inversiones para que todos los chicos nuestros puedan tener lo mejor en su proceso educativo usted aquí se me adelantó una pregunta que le iba a hacer y es a los retos que tiene usted al frente del CEFI y a la institución como tal viene siendo esta educación 4.0 o vamos a avanzar más allá nosotros hoy hemos enmarcado a la institución en un horizonte yo diría que los retos del CEFI y los retos de todo el ecosistema educativo porque aquí no es el CEFI Secretaría de Educación Centro de Innovación y Desarrollo Débora la IUE y el CEFIT todos debemos de avanzar en los retos del municipio viene la construcción de la política económica del municipio de Envigado hay estudios y datos de Cámara de Comercio que van mostrando que las posibilidades de empleabilidad de Envigado van direccionados a temas como el de programación temas como el de diseño web donde la ciudad ha empezado a ofertarle a empresas de digamos internacionales una serie de servicios pero tienen que ver precisamente con la cuarta revolución industrial entonces las instituciones y el ecosistema educativo no puede ser inferior a esos retos que se vienen esta semana se realizó una reunión con la Junta Municipal de Educación con eso podemos decirle a la comunidad a los televidentes de que es una educación integrada entre las instituciones del municipio de Envigado o que se trata dentro de esta junta nosotros hoy tenemos uno de los sistemas o ecosistemas de educación más importantes de todo el país y la Junta Municipal de Educación o la JOME como se conoce digamos que es la instancia donde se empieza a proyectar planear revisar como el sistema educativo en el municipio de Envigado la invitación que nos hacen a estar permanentemente en la JOME los que estamos en la educación terciaria es precisamente buscar esa articulación de hecho previo a la JOME hubo una reunión de todo el ecosistema educativo mirando como nos vamos a empezar a articular hoy la articulación es el gran reto que tenemos para buscar objetivos comunes frente a los servicios de educación pero como conclusión de la reunión de la JOME es muy importante que todos los envigadeños conozcan que el plan de desarrollo de los últimos años con mayor inversión en educación es el actual el plan de desarrollo juntos sumamos por Envigado es el que más retos tiene en educación y voy a poner simplemente algunas cifras para que para que la gente se dé cuenta y algunos datos para que la gente se dé cuenta porque digo que es el más retador en los planes de desarrollo anterior para el mantenimiento y sostenimiento de las sedes educativas no las nuevas sino las más viejitas simplemente se destinaban mil millones de pesos al año para hacer procesos de mantenimiento realmente con todo lo que hoy tenemos es muy poco dinero frente a los retos de sostener digamos no las sedes nuevas sino las sedes más antiguas del municipio esta administración pasó de una inversión de cuatro mil millones de pesos en un cuatrenio a doce mil millones de pesos en este cuatrenio viene la sede nueva de la institución universitaria de Envigado que va a ser la biblioteca más moderna abierta al público por cerca de 25 mil millones de pesos viene la sede nueva de la Devor Arango en la cual se están consiguiendo unos recursos extras para dejarla ya totalmente terminada y en funcionamiento cercana a los 16 mil millones de pesos viene la sede nueva del Cefit que aproximadamente en costo se proyecta con espacios de aprendizaje y demás en una primera etapa porque faltaría faltarían otras etapas cercana a los 8 mil millones de pesos viene el colegio El Salado que ya se está construyendo los otros tres colegios que estaban digamos parados la José ya ayer la administración estaba mostrando las bases ya la Alejandro Vélez en el Alto de las Flores pues ya va en un 70 80% es una institución que va muy adelante en julio hay anuncios de la normal muy importantes y muy interesantes viene la construcción de la nueva sede en la John F. Kennedy viene la construcción de la de la nueva sede de la PIO 12 y los mantenimientos que se están haciendo es decir ayer se hacía una evaluación completa ah bueno y no puedo dejar atrás algo muy importante los espacios que vienen para la primera infancia que vienen dos espacios nuevos para la primera infancia dos centros de desarrollo infantil con una infraestructura que realmente lo emociona a uno porque son los niños que pronto vienen de familias con mayores dificultades y van a tener espacios mejores que los de las clases sociales más altas del municipio de Envigado entonces realmente si hay una administración que pensó desde la primera infancia hasta la educación terciaria en inversión es esta ¿podemos entonces decir que seguimos siendo pioneros y ejemplo a nivel nacional y podemos decir a nivel internacional frente al tema de educación municipio de Envigado? definitivamente Grismaldo el municipio de Envigado sigue en el top y estoy convencido que la educación es el camino y con esa inversión que hoy está haciendo la administración municipal está garantizando que por lo menos esas desigualdades de las que hoy se habla en el país en este territorio esas desigualdades sean diferentes al resto del país porque acá lo que se están generando son verdaderas posibilidades y oportunidades para todos déjeme felicitarlo doctor Jorge a usted y a su equipo de trabajo a la institución el CEFI por esta labor que vienen realizando pues usted al frente de ella y por último hagámosle la invitación entonces a los jóvenes que deseen estudiar en el CEFI a que se acerquen a la información pues que tienen en las páginas y que hagan parte pues de esta gran institución hoy en medio de todas las dificultades que yo diría más que se vuelven retos para el país el CEFI es una institución muy interesante que bueno que nuestros chicos y no solo los chicos allá puede estudiar cualquier tipo de persona que sea bachiller para ir avanzando en sus conocimientos vean hoy de cada siete personas que necesita el mercado una debe ser profesional y seis deben ser técnicos los salarios promedio de un técnico con un profesional hoy están muy cerca en el país entonces es para que se den esa oportunidad de ser técnicos si posteriormente quieren ser profesionales pues obviamente todos tenemos derecho a ir realizando nuestros sueños y demás en el CEFIT hoy tenemos una encuesta cada vez que salen egresados encuestamos esos egresados y hoy podemos decir con base en los resultados que a diferencia de la educación entre comillas superior que de cien muchachos que salen de la educación superior 30 encuentran trabajo inmediatamente de cien muchachos que salen del CEFIT entre 60 y 70 encuentran trabajo inmediatamente y a muchos de nuestros chicos desde la misma práctica los vienen dejando enganchados entonces hacia donde voy con esto una de las grandes preocupaciones de nuestros jóvenes hoy es el tema de empleo pero ahí es donde también tenemos que mirar qué es lo que está generando empleo y definitivamente la educación técnica es de lo que más rápido genera empleo en el país y no cualquier tipo de remuneración sino una remuneración que está por encima inclusive del salario mínimo muy importante esta información doctor Jorge muchas gracias por aceptar nuestra invitación asistir a nuestro programa y entregar toda esta información a la comunidad muchas gracias Grismaldo y recordarle a toda la comunidad que para las matrículas se inscriben por www.cefit.edu.co muchas gracias a Tele Envigado por este espacio a ustedes los invitamos a que continúen con nosotros volvemos con más información en nuestro programa informativo que nos vemos en el próximo video